Mis convicciones de trabajar incansablemente por el pueblo, por la voluntad del pueblo, por el sentimiento del pueblo. Y yo sé que el pueblo pide la paz, quiere la paz, busca desnudadamente la paz. Hoy se cumple un aniversario más de los acuerdos de paz. Yo lo único que recuerdo es cuando estaba pequeño, tenía aproximadamente 5 años. Recuerdo que íbamos donde mi vecina porque ella tenía un plafón de cemento y nos ayudaba a protegernos. También recuerdo poner colchones en la ventana para poder protegernos de las balas. También recuerdo escuchar helicópteros sobrevolar la casa. También recuerdo ver soldados en las calles. También recuerdo que una vez salimos de casa y mi papá tuvo que poner pañales de tela de mi hermana más pequeña para demostrar un símbolo de paz. También recuerdo que muy alegre yo corrí en los pasillos de la casa de mi abuelo porque había sonado el himno a la alegría. Creo que esa fue la primera vez que escuché el himno a la alegría. Y son pocos recuerdos. Y sé que hay gente que estuvo involucrada y que ve este canal. Y que no puedo decir que estos son grandes recuerdos, sino que son muy pequeños recuerdos. Yo realmente creo que mi generación creció admirando a la gente que combatió en el conflicto. Independientemente del bando que defendían. Porque ambos bandos creían que estaban defendiendo la nación. Por un lado, unos creían que estaban defendiendo el salvador de los terroristas. Y por otro lado, estaban los que estaban defendiendo el salvador del imperio. Pero yo a esa edad solo puedo pensar y creer y confiar que de alguna manera el salvador iba a tomar un rumbo diferente. Y creo que las personas que lucharon creían fielmente en sus ideales. Y creo que a lo largo de la historia eso se ha venido repitiendo. Creo que las personas creemos y confiamos en los líderes que queremos confiar. Pero sí siempre hay una diferencia muy grande entre el pensamiento y el accionar de los líderes. Y el pensamiento y el accionar de la población que los sigue. La verdad para mí, tener estos archivos de la guerra y poder mostrar ese contenido es un compromiso muy grande más con la realidad actual que se está viviendo. Las situaciones políticas, económicas, sociales. Algunos adultos he escuchado que sienten que somos una generación que le ha faltado el respeto a la historia independientemente de la historia que nos hayan contado o la historia que nos quieran hacer creer. Y considero que lo más importante siempre es informarnos, buscar información. Y es lo que yo pretendo con estos videos, mostrar las cosas tal y como fueron. En esta ocasión, en esta ocasión ha sido un resumen de los videos anteriores con un poco de mi pensamiento. Y sí, realmente siento que el conflicto armado es un deber de todos compartir lo que conocemos o compartir lo que tenemos. Y sé que hay muchas historias detrás del conflicto armado que están llenas de dolor y sufrimiento y que nada las puede cambiar. No hay nada más doloroso que perder a un familiar por medio de un conflicto. Incluso en la actualidad podemos observar como el tema de la guerra influye en nuestro país, influye en la política y que también hagamos conciencia de que lo que los dirigentes políticos o los dirigentes sociales hicieron en su momento. No podemos pensar que todos los militares son iguales, no podemos pensar que todos los guerrilleros son iguales. Y hay un tema de saber que somos seres humanos y que los conflictos siempre están presentes pero que debemos de entender que la industria más poderosa del mundo es la guerra y después de la industria más poderosa del mundo que es la guerra, siguen la industria de las farmacéuticas. Entonces creo que esto habla mucho de la realidad que se está viviendo y creo y estoy seguro que El Salvador está viviendo un conflicto diferente en circunstancias diferentes, con realidades diferentes y generaciones diferentes que debemos educarnos y aprender de lo que hemos vivido para no repetirlo. Ellos quieren un diálogo de la guerra, ellos quieren un diálogo táctico y yo no estoy dispuesto a permitir que se use el sagrado anhelo de paz de nuestro pueblo para que se hagan diálogos que sean de conveniencia. Yo estoy dispuesto a sentarme, a buscar la paz. Estoy dispuesto a dialogar con el pueblo, estoy dispuesto a dialogar con el pueblo porque sé que el pueblo quiere que luchemos y que busquemos la paz todos los días, permanentemente. No se trata de un acto en el cual el pueblo salga engañado. No se trata de un acto en el cual en el país se usen sus perfugios para reemplazar el proceso de dictadura que habíamos vivido y que ahora está cambiando por un proceso democrático. No se trata de reemplazar todo ese esfuerzo para poder imponer otra dictadura. No se trata de reemplazar. No se trata de reemplazar. No se trata de reemplazar. ...paixTON hui Como mencioné en el video anterior, en estos momentos me dirijo hacia el departamento de la libertad, específicamente me dirijo a una playa llamada Punta Roca, una de las mejores playas del mundo para practicar el surf. Esta es una nueva construcción que acorta el camino para poder llegar a playas muy famosas como Playa El Tunco y El Zonte, más adelante visitaremos estas playas, por este momento solo quería mostrarte esta hermosa vista que conduce hasta ellas. Me encuentro en el antiguo muelle del Puerto de la Libertad, la verdad desconozco en el año que lo construyeron, pero si me imagino que fue hace ya muchos años, pues este muelle ya se encuentra muy deteriorado por las mareas altas que incluso han afectado el área que se encuentra a su alrededor. Me gusta observar a las personas caminando sobre este muelle, me gusta observar su actividad cotidiana. La verdad que este muelle ha cambiado en los últimos años y me gusta pensar que estas tomas un día serán recordadas como una de las últimas tomas realizadas en este muelle, pues las inversiones personas en esta zona costera de la libertad están creciendo y en estos momentos están construyendo un nuevo muelle. Desde este muelle se puede observar el destino donde me no me gustaría llevarlos, playa Punta Roca. Al llegar a Punta Roca me sorprendí mucho, pues estaba sola y sin ningún surfista, luego recordé lo que muchos amigos me han dicho siempre, que en esta época de inicio de año, el mar está pequeño y es ideal para aprender a surfear, y aunque en este video te lo debo, pero también es necesario mencionar que en esta época del año son los mejores atardeceres, no solo en las playas, sino en todo El Salvador. Puede ser que esté equivocado, pero yo calculo que hay aproximadamente dos kilómetros entre el muelle y playa Punta Roca, y justo en medio de esa caminata a orillas de la carretera que conduce del puerto de la libertad a San Salvador, se encuentra el hospital de Tablas. Lastimosamente hoy no encontré al encargado de este hospital, y si me gustaría conocerlo, más a detalle la historia de este lugar, pero eso quedará pendiente para un próximo video. Hoy puedo decir que me llamó mucho la atención que este hospital de Tablas ya tiene 23 años de existir, eso quiere decir que el surfe de El Salvador tiene más de dos décadas de estar en el mapa mundial por sus olas. Recuerdo un día, hablando con los locales de Playa El Sonte, ellos contaban la historia de cómo los extranjeros que venían regalaban sus tablas a algunos surfistas que con el tiempo se hicieron íconos del surf nacional e internacional. También comentaban que estas tablas eran tablas grandes, las llamadas longboard, y los niños aprendían a surfear con pedazos de tablas quebradas que las utilizaban como tablas cortas, o mejor dicho, boogies. Es impresionante observar cómo ya por más de hace 20 años han existido oportunidades para personas locales de las diferentes playas, y la verdad no tengo duda de que esto apenas comienza. En otras palabras, puedo decir que esta ola se está comenzando a surfear. Lo que más me gustó de este hospital de Tablas es ver la dedicación y observar a sus cirujanos trabajar con un gran profesionalismo y estudiando cada uno de los detalles de cada tabla que están trabajando. Yo ya había escuchado hablar de este lugar, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlo, y ahora que lo observo entiendo más por qué turistas y nacionales deciden venir a reparar sus tablas aquí. De verdad deseo mucho en un siguiente video poder compartir la historia de este hospital desde el punto de vista de su protagonista, la persona que ha llevado este hospital por el camino del surf ya por más de 20 años. Por el momento es tiempo de regresar a casa y reflexionar más sobre este proyecto, un proyecto llamado Camino a la Libertad. ¿Cuántos años me dijo que tenías en el CINITA? Noventa... voy a cumplir los noventa y cuatro. ¿Cuántos años me dijo que tenías en el CINITA? Noventa y cuatro. Sí, el dos de enero. ¿Ya casi? Sí, ya el otro año. ¿Cabal comenzando el año? Sí. Comenzando el año. Miren los años. Fui la primerita de mi mamá. ¿Usted es la mayor? Yo soy la mayor de todos sus hijos. ¿Y cuánto...? Y soy la última que estoy. Yo, la María y yo. Ajá, la que le llega a ayudar con los niños. Sí, sí, la que es evangélica. Ajá. Ella es la única hermana que tengo. Lo bueno que se ven todavía y platican y se ayudan. Y nos queremos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí nuevamente. La verdad que estos días han sido de mucho cuestionamiento por toda la situación social, política y económica que está surgiendo en el país. La verdad que solo soy un adulto de 36 años que piensa en la realidad del país y que me he comenzado a topar cómo las nuevas generaciones que me siguen están activas, están entrando, por ejemplo, en el camino de las comunicaciones, en el camino del periodismo, en el camino del cine, en el camino de contar historias y de hacer conciencia, de transmitirlas. Y eso me hace pensar mucho en que tengo que estar con la mentalidad abierta y la percepción abierta a lo que yo puedo aprender de todas estas generaciones que vienen en el camino. Eso también me hace pensar que muchas veces las personas que son de las generaciones anteriores, dependiendo, no puedo generalizar, pero sí una gran mayoría de las personas está cerrada a escuchar la opinión de nuestra generación. Y creo que hasta cierto punto hay una lógica en eso. Yo recuerdo que cuando le comentaba a mi mamá que iba a comenzar a hacer videos del conflicto armado, ella me decía que yo no podía hablar de algo que yo no había vivido. Pero la verdad que quizás sí no puedo hablar de algo que no he vivido, pero sí puedo hablar de las consecuencias de lo que ustedes vivieron está pasando en nuestra generación y también pensar que lo que yo estoy haciendo va a repercutir en las generaciones que vienen. Creo que sí tengo la disposición de poder seguir promoviendo materiales del conflicto armado en su naturaleza, como archivos históricos y que pueden servir para conocer cómo fue realmente cada filmación. A mí me gusta observar cómo los camarógrafos tenían la habilidad de involucrarse, tenían la habilidad de observar, tenían la habilidad de operar el equipo, que era un equipo mucho más complejo. Admiro mucho eso y la verdad solo quiero comentar que el objetivo también es mostrar esas realidades, pero también somos una generación que no nos podemos quedar callados ante todo lo que está pasando en El Salvador. Hay cosas muy buenas, el país está creciendo positivamente en muchas cosas, pero realmente siguen habiendo injusticias porque yo sigo viendo personas que viven en pobreza extrema, a pesar de tantas cosas que han pasado y también veo personas que ayudan, personas que proponen, veo gente que se aprovecha también de ciertas circunstancias y la verdad que somos una generación que no nos podemos quedar callados y esto es algo que va a tener repercusiones sobre el contenido del canal. Así que agradezco que hayas visto este video, agradezco que hayas escuchado mis palabras y, como repito, va a seguir habiendo contenido de la guerra, así como natural, sin mucha edición, pero también va a haber contenido en el cual nuestra generación no se puede quedar callada de lo que estamos heredando y de lo que vamos a dejar nosotros para las nuevas generaciones, como lo he repetido ya más de 20 veces y lo voy a seguir repitiendo las veces que sea necesario. Deseo este bien y deseo este canal pueda ser una oportunidad de aprender a observar la realidad del país de un punto de vista independiente, que no tiene agenda por el momento y que lo hace simplemente con el deseo de aportar lo que tiene en base a las experiencias que he tenido en torno a mi trabajo profesional que es el periodismo y las oportunidades que he tenido de crecimiento en medios de comunicación nacionales e internacionales y también ahora como productor independiente. Así que espero que esta sea una nueva oportunidad como para plantear lo que este canal es y lo que se viene, porque si hay nuevas ideas y nuevos proyectos siempre en torno al conflicto armado, pero también desde el punto de vista de la generación que lo heredó. Pero gracias a Dios que tengo todavía a mi hermano. Sí hombre. Yo sé ser la primera de 10 de mi mamá. ¿10 estuvo? 10 tuvo mi mamá. Son bastantes. Sí, pero de eso solo estamos ella y yo. ¿Y usted le ayudó a cuidar a sus hermanos, a su mamá? Sí. Si yo le ayudé a cuidar a sus hermanos, se los cuidé. ¿Cómo era la mayor? Sí. Y como llevaba ambición de conocer San Salvador, me vine para San Salvador de escondido. De escondido, sí. Y es que me iba a casar. ¿Buenos días? Es que resulta que yo me iba a casar. Ajá. Pero ya con un hombre, ya viejo, ya de 40 años. Ya, bueno. Y yo tenía 15. ¿Jueve Pudia? Sí, yo tenía 15. Ya al rato viene retratando de arriba. Sí. Sistema educativo en El Salvador. Mi primer recuerdo del colegio es cuando hice mi examen de admisión para kinder en un colegio que yo lo veía demasiado grande y me encantó porque después de hacer mi examen de admisión pude correr por las canchas y pude sentir esa libertad de las canchas en los colegios. Mi segundo recuerdo es en tercer grado cuando le dijeron a mi mamá que si no sacaba 10 en un examen de lenguaje reprobaba el grado. Creo que en esa oportunidad pude sacar el 10 y le pude dar un alivio a mi mamá y tener la oportunidad de pasar a cuarto grado. Pero ya en quinto grado sí fui como expulsado del colegio por mis problemas de conducta, por mis problemas de bajos niveles académicos. Tuve que cambiarme de colegio, nuevamente regresé y así poco a poco fui hasta que pude entrar a la universidad. Siento que el último colegio en el que estuve era muy mal visto por las personas porque en ese colegio llegaban muchos alumnos expulsados de todos los colegios. Pero ahora que yo ya estoy adulto puedo ver que era muy noble la función y la acción que hacía la directora de ese colegio en aceptar a todos los niños jóvenes problemáticos de todos los colegios. Los niños que ningún colegio los quería, ella los quería y con disciplina hacía que mejoraran. Cuando salí del colegio y me pude graduar me tomé un año sabático y después decidí que el audiovisual era lo mío y busqué en las mejores opciones y decidí por un técnico porque siento que yo siempre fui más práctico. La verdad que el técnico duraba dos años y yo me tardé aproximadamente 12 años en sacar el técnico, en una inconstancia de ir y venir, en hacer un ciclo, dejar de hacer tres, en hacer una materia, pasarla y así poco a poco. Creo que siempre fui un estudiante que se le dificultó mucho el hecho de prepararse. La verdad que ya dejando un poco de hablar sobre mí, siento que en el país la educación sí se ha vuelto un negocio muy lucrativo y siento que no hay una oportunidad de estudios para todos por igual. Hay una diferencia muy grande entre el sistema público y el sistema privado en niveles de educación y también entiendo que hay personas que no tienen el interés en educarse y también entiendo que hay personas que sí tienen el interés para educarse. En esta ocasión yo vine a grabar los exámenes de admisión en la Universidad Nacional del año 2017 y pude observar la cantidad de personas que están interesadas en estudiar a pesar de las dificultades y también quiero compartir y expresar que este canal no solo se va a tratar de lo que yo pienso o de lo que yo creo y contenido de la guerra, sino que también poco a poco vamos a ir conociendo diferentes personajes que están haciendo algo por el país y por eso es que quiero compartir con ustedes la entrevista que le realicé a este joven y cuál era su visión y cuál era su intención de estudiar en el 2017 y que la verdad en el país entiendo que el Estado no tiene la culpa total de la falta de educación porque hay una parte que como sociedad nos corresponde el hecho de educarnos y prepararnos y que la educación está en todos lados pues, o sea, no podemos esperar que en el colegio corrijan a mi hijo y la educación está en tener paciencia en el tráfico, en leer, no necesariamente en una institución académica, universitaria, escolar o colegial entonces ya sin alargar mucho mi intervención comparto con ustedes la perspectiva de este joven que fue lo que le llamó la atención a él a hacer el sacrificio de poder comenzar sus estudios universitarios ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Luis González ¿Desde dónde venís? De Sunsonate ¿Por qué venís de Sunsonate hasta acá? Bueno, porque una vez nos trajeron a una excursión y me gustó las carreras que había, incluso la educación es bastante buena ¿Qué querés estudiar? Psicología ¿Por qué querés estudiar psicología? Este, bueno, mi misión más bien es como ayudar a personas en sus problemas, por ejemplo, más que todo a personas que han sido, se podría decir, violadas personas con problemas que intentan ingresar a una pandilla, problemas así conocer más del ser humano y como su relación con el entorno y cómo es el ser humano ¿Qué pensás o cómo ves el sacrificio de venir desde Sunsonate hasta acá para poder realizar tu estudio y que allá, digamos, en Sunsonate no haya una universidad de Salvador, digamos? Pues, es bastante grande el esfuerzo porque son muchos kilómetros que uno tiene que recorrer, influye bastante el tráfico pero, bueno, y ahora en día cómo está la delincuencia también y creo que eso hace más grande el sacrificio porque es una gran trayectoria que uno tiene que hacer para venir a realizar sus estudios ¿Por qué decís estudiar en la Universidad Nacional y no en la Universidad Privada? Bueno, porque, como le diría, por lo del ingreso económico, verdad, porque es más accesible y en una privada también la educación es bastante buena pero no logro esa accesibilidad que me ofrece la Universidad de El Salvador Bueno, como ya como un psicólogo graduado con quizás con un trabajo ya Bueno, muchas gracias Bueno Viajar en bus Este video en lo personal me trae muchos recuerdos Y uno de ellos es cuando yo tenía aproximadamente 11 años Y viajaba de Santa Tecla hacia mi lugar de origen Y yo recuerdo que esperaba el bus en el Parque San Martín, la 101C Recuerdo cómo era el ambiente de los años 90 en ese parque Y recuerdo que yo le decía a mis 11 años, a mi mamá, que yo quería venirme solo en bus Ella me decía que no Yo le preguntaba que por qué Si yo era capaz de ir y venir solo en bus Y ella me decía que ella confiaba en que yo era capaz de ir y venir solo en bus Pero que en ese trayecto de mi colegio al parque Del parque mientras esperaba el bus Porque el bus, la 101C esperaba un buen tiempo en el parque Y aproximadamente el bus esperaba de 20 a 15 minutos mientras se llenaba para comenzar su viaje Entonces eso era lo que le preocupaba a mi mamá Y recuerdo que la primera vez que me vine solo en bus a los 11 años No sé si fue porque yo por desobediencia me vine solo O porque había surgido algo imprevisto Pero la primera vez que me vine en bus Yo me senté atrás del motorista Y dije aquí nada me puede pasar Y se subió una persona a pedirme mis zapatos Unos zapatos nuevos porque yo jugaba a básquet Eran unos zapatos nuevos Y la verdad que no sé cómo Pero convencí al asaltante que no me lo quitara Pasé como 15 minutos diciéndole y pidiéndole que por favor no me quitaran los zapatos Y al final lo convencí Y recuerdo que él se bajó Y desde la puerta del bus se me quedaba viendo Y no sé qué cruzaba por la mente de él Pero esta solo es la primera historia de cuando yo viajé en bus solo por primera vez Y creo que aquí en el país la mayor parte de personas, de ciudadanos viajan en bus Y cada uno puede contar una historia personal sobre lo que es ir en el transporte público de El Salvador Con el tiempo siempre ha habido mucha polémica entre el servicio También las paradas de buses muy llenas por la mañana También los motoristas muchas veces manejan como quieren De verdad no todos hay unos que son prudentes a la hora de manejar Pero sí el transporte público es un reflejo de la sociedad salvadoreña Es un reflejo de cómo no tenemos paciencia a la competencia por subir primero y agarrar un asiento Las personas colgadas en las puertas de los buses Porque de alguna manera tienen que ir temprano a su trabajo también La verdad que a mí pocas veces me asaltaron en los buses Y sí el bus ha sido un transporte en el cual me he transportado toda la vida Y creo que así seguiré siendo Creo que todos hemos pasado experiencias difíciles en los buses Las mujeres son acosadas Recuerdo que la última vez me sacaron el celular de la bolsa Y yo ni me di cuenta A eso de las 5 de la tarde Y también Diferentes experiencias donde me han pedido los teléfonos y todo Y la verdad que eso es lo que pasa Eso nos exponemos Esa es la realidad del país Para las personas que andamos en bus Y que exponemos nuestra vida Y ahora con la pandemia es algo muy Es algo muy difícil de controlar Los contagios Y de esa manera creo que La imprudencia que se comete En el medio de transporte colectivo Afecta al salvadoreño en diferentes áreas En la de salud principalmente Ahorita en pandemia Como ya lo había mencionado anteriormente La seguridad También como lo había mencionado anteriormente No solo por el tema de la delincuencia Sino por el tema de De los accidentes Yo tengo un vecino Que tuvo un accidente en bus Y quedó mal De la rodilla desde entonces Entonces Esto es el transporte colectivo del país Esto es lo que significa Para mí viajar en bus Y espero Si nunca ha viajado en bus Conozca un poco De las historias Que suceden En el transporte colectivo De El Salvador En el transporte colectivo Que suceden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La imagen del divino Salvador del mundo que corona este monumento acoge hoy un simbólico rancho de paja, la humilde vivienda de nuestros campesinos, y nos invita a sentirnos una sola familia que retoma fuerzas para seguir caminando. Como los desterrados que vuelven a su casa, el pueblo salvadoreño ve en los mártires que hoy han sido inscritos en el libro de los Beatos una imagen de su propia historia, marcada por alegrías y esperanzas, por tristezas y angustias. En este caminar ha sentido a su lado al Señor, tanto en los momentos duros como en los de gozo. Al ir iban llorando, dice el salmo que hemos cantado, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Hoy es un día glorioso porque estamos recogiendo la cosecha. ¿Y qué cosecha? ¿Quiénes estamos aquí? Somos una gente de representación de todo el pueblo salvadoreño y hemos venido de todos los rincones de la patria. En esta asamblea hay humildes campesinos y campesinas que exultan de júbilo al ver que la Iglesia reconoce la santidad de quienes han dado su vida en su servicio. Hay también representantes de las comunidades que fueron pastoreadas por el Fray Cosme y por el Padre Rutilio. Tenemos con nosotros en la figura de Manuel Solórzano y del joven Nelson Rutilio, representantes de esa inmensa multitud que nadie podía contar. Es decir, de los innumerables mártires anónimos que forman parte de este número simbólico de los 70. y 5.000 muertos que hemos llorado a lo largo de la lucha patricida que nos desangró durante 12 años y que terminó felizmente cuando las partes enfrentadas firmaron los acuerdos de paz. ¿Por qué estamos aquí? La respuesta es muy variada. Llenamos esta plaza y sus alrededores quienes hemos vivido esta experiencia intensamente, los que han experimentado en carne propia el drama de la violencia institucionalizada, de la violencia del conflicto armado y la violencia de todos los días. Los que hemos visto caer sin vida a personas muy amadas que no tenían nada que ver con el conflicto son las víctimas civiles y los que han escapado como un pájaro de la trampa del cazador. Están también los jóvenes que nos han acogido con amor y entusiasmo como voluntarios y voluntarias. Qué hermoso veros aquí. Tomen la antorquia de los mártires para seguir adelante como iglesia. Y fuera de este escenario grandioso, a lo largo y ancho del país y del mundo, tantos hermanos y hermanas a los que saludamos con emoción desde el único país del mundo que lleva el nombre de Jesucristo. Los acompañan hombres y mujeres investidos de autoridad, llamados a ser instrumentos del diálogo y reconciliación mediante la búsqueda del bien común, así como representantes de países hermanos que forman parte del cuerpo diplomático. ¿Cuánto les debemos en este largo camino que llevó al fin del enfrentamiento armado? Estos son los que vienen de la gran tribulación. Para iluminar la realidad martirial de la iglesia en El Salvador, hemos escuchado un texto del Apocalipsis. El autor de ese texto contempla una multitud inmensa que nadie podía contar. De todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, todos los que forman parte de esta multitud inmensa comparten un rasgo común. Todos ellos vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. De los cuatro mártires del Salvador que acaban de ser beatificados, también se puede decir lo que afirma Juan en el capítulo 7 del Apocalipsis, que vienen de la gran tribulación y que han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. En efecto, la guerra infratricida en que con su martirio lavaron sus vestiduras y las blanquearon con la sangre del cordero, puede ser descrita como una gran tribulación para nuestra querida patria. ¿Cómo olvidar lo que este drama horrible trajo consigo? Odio, venganzas, dolor, destrucción, terror, muerte, calumnias, estigmatización, son componentes perversos de la gran tribulación que compartieron con el pueblo indefenso. Como los mártires del Apocalipsis, su sangre derramada con la que sellaron el testimonio supremo de su fe se mezcló con la de todas las víctimas inocentes, cuyos nombres ni siquiera son conocidos. Pero Dios sí los conoce y conoce su testimonio. Esta sangre derramada unida a la de Cristo es fuente de esperanza para nuestro pueblo. En primer lugar, porque en la persona de los mártires, Dios ha reivindicado a todas las víctimas inocentes. Asamblea Legislativa Recuerdo la primera vez que fui a grabar a la Asamblea Legislativa en el año 2017. Para mí fue una experiencia muy impactante, pues nunca había ido y tenía desconocimiento de cómo era el comportamiento de los diputados en ese entonces en las sesiones plenarias. La verdad que uno está acostumbrado a ver la Asamblea Legislativa en la televisión o en las redes y uno se hace una idea de lo que está pasando, pero realmente mientras las cámaras no están enfocando a la persona que está hablando o a las personas que están exponiendo un tema, alrededor de las cámaras están sucediendo muchas cosas y eso fue para mí muy impactante. Sentí que la Asamblea era como cuando uno está en el colegio y de repente el profesor lo llama el coordinador y se quedan solo los alumnos. Sentí que había mucha irresponsabilidad de todos los diputados y pude observar cómo mientras otras personas exponían sus puntos de vista negociaban entre ellos sus pactos. Es bien fuerte, bien curioso, bien impotente ver cómo hay una farsa o había una farsa mientras se mostraba algo en la televisión o en las redes a la sociedad salvadoreña, cómo realmente es el comportamiento de ellos o cómo era realmente el comportamiento de ellos en esos momentos. La verdad ahorita en el 2022 estamos conscientes que es una asamblea nueva, una asamblea en teoría diferente y que quedó pendiente con el hecho de poder ir y observar cuál es el comportamiento de ellos más allá de lo que se está proyectando en un circuito cerrado que es lo que se transmite a la audiencia. Entonces para terminar este video dejo un poco el ambiente de cómo se vive la asamblea y lo que no se ve en las cámaras y también el comportamiento que tienen en estas imágenes es reflejo de todo lo que ahora se conoce de ellos. Si no se trata de defender el empleo de los trabajadores. El salvador necesita 55 mil nuevos trabajos anuales de los cuales no se está creando ni siquiera el 10% de lo que se requiere. Pero ¿y cómo vamos a crecer? Si cuando tenemos reformas como estas para proteger el empleo, para proteger la inversión, para ser el país competitivo ante la nueva situación global de la pesca. Si cuando todos los países centroamericanos están dando incentivos, insumos para traer la inversión y retener la inversión y retener la que la que ya tienen, a mí me llaman a estas cosas impuestos. Si de impuestos se atacara, deberíamos examinar esta tablita de los impuestos que han recolectado para los últimos siete años de los dos gobiernos del FMLM. Estamos hablando de más de cuatro mil doscientos treinta y ocho millones de dólares de impuestos. ¿Qué han hecho con este dinero? Ni siquiera funciona el cuerpo de la Unión, ni la infraestructura, ni los planes de desarrollo para la zona oriental, ni el marco más que tenemos un préstamo. Y ahora se quieren terminar los dos mil puestos de trabajo que tenía esta empresa en el oriente del país. Sistema electoral y sistema político En esta ocasión he acudido nuevamente a mis archivos del año 2017 y me fui a la ciudad de Guatemala a observar un poco las elecciones presidenciales y en esta ocasión lo primero que me llama la atención es como de un momento a otro en transcurso de cinco horas en una carretera estás en otro país, en otra capital que tiene muchas cosas similares a las de mi país, El Salvador tiene mucha infraestructura muy similar la comida también es similar y el calor de las personas también es similar claro que Guatemala tiene muchas ventajas más por tener un poquito más arraigada su cultura, su historia y sus pueblos la verdad que en Centroamérica en general los sistemas políticos y los sistemas electorales están bien establecidos y no es que sean malos tampoco creo que sean perfectos pero sí considero que la mayor parte del tiempo la política ha sido una herramienta para hacer más poderosos a los poderosos no muchas veces las personas que elegimos en las urnas son las personas que realmente tienen el control del país y esto pasa tanto en El Salvador como en Centroamérica la verdad que todos somos libres y podemos tener la decisión y la opción de elegir nuestros gobernantes según como creamos convenientes y también tenemos la obligación el deber y el derecho de exigirles cuando ya ejercen el poder la verdad para mí es una oportunidad muy grande de poder observar elecciones presidenciales tanto en el país como en el extranjero y ver un poco más allá de las fronteras y estar consciente que El Salvador, Guatemala y toda la región centroamericana incluso la región latinoamericana por años la historia ha sido de sufrimiento, dolor y de injusticia entonces hay algo en el sistema político en el sistema que no encaja bien y para eso estamos comenzando a crear ese contenido para observar la realidad desde un punto de vista social como un ciudadano más de la región centroamericana incluso de la región latinoamericana de la región latinoamericana de la región latinoamericana de la región latinoamericana